El velódromo Agustín Melgar fue escenario de las finales de la Liga Extrema de Fútbol Americano. 8 contra 8 en modalidad fútbol arena, las mujeres fueron protagonistas en el desenlace de la campaña 2017 de la Lexfa. Los mejores equipos saltaron al campo buscando la gloria. El apoyo en el graderío impulsó a las damas a sacar lo mejor de su repertorio en cuanto a tacleadas, golpes, corridas y recepciones. En la división 3, las vaqueritas de Coapa lograron romper el ímpetu de unas guerreras que dejaron la fuerza perdida para una mejor ocasión. 27 puntos sin respuesta fueron suficientes para alazar el título. He salido con fracturas, con esguinces, pero es padre, cuando sientes el primer golpe se prende esa adrenalina que traemos. Las Strum Troops cargadas de una energía de otra galaxia muy, muy lejana, masacraron 44-0 a unas Angels que caídas del cielo bailaron a una realidad muy terrenal. Yo siempre he pensado que las mujeres son más fuertes todavía que los hombres. Nosotros nada más las guiamos un poco y ellas hicieron todo el trabajo. Emoción, adrenalina, corazón y alma. Muchas de las virtudes de estas féminas que hicieron de los emparrillados su segunda casa. Yo soy médico general y pues también sigo estudiando todo para poder salir adelante en otras áreas de mi vida y cuando puedo pues me voy a entrenar. Mientras tanto, en la división de oro, las tricampeonas Jets fueron derribadas por el trabajo en equipo de unas huestes legionarias que alcanzaron el campeonato con base y virtud en el trabajo. Ellas llevaban una racha ganadora impecable, pero trabajamos, creímos en nosotras, creímos en el colcheo, en nuestro equipo y ese es el resultado. La mujer mucho más que madres, hijas, esposas y compañeras, ya que este grandioso ser es capaz de lograr absolutamente todo cuando se lo propone. ¡Vean Franklin! ¡Vean mio papá! ¡Vean!